El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 19 de San Mateo. Es un pasaje difícil, sobre todo para nuestra época, porque tiene que ver con una de las realidades más básicas, más fundamentales de la sociedad, una realidad que especialmente en nuestra época sufre ataques y padece confusiones desde distintos ángulos. Estoy hablando del matrimonio. La situación se puede describir en palabras muy simples. La ley de Moisés permite el divorcio y le preguntan a Cristo si él está de acuerdo con eso y básicamente lo que dice Cristo es no. Moisés sí permite el divorcio, Cristo no permite el divorcio. Una consecuencia inmediata de esta afirmación tan sencilla es que la Iglesia no puede permitir el divorcio. Así de simple. El divorcio no existe entre los seguidores de Cristo porque no pueden ser más claras las palabras de Cristo y la Iglesia no puede situarse por encima de Jesucristo. El divorcio no existe. Pero de aquí surgen varias preguntas. La primera es, bueno, y Moisés, ¿por qué sí lo permitió? Esa pregunta, hasta cierto punto, está respondida en el mismo pasaje de hoy. Repito, capítulo número 19 de San Mateo. Moisés permitió el divorcio, dice Cristo, por la dureza de vuestros corazones pero al principio no fue así. Lo que está diciendo Cristo es que no es el plan de Dios. No pertenece al plan de Dios el divorcio. Es así de simple, así de sencillo. No pertenece. Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones. ¿Hizo bien Moisés en permitirlo? Si tomamos en serio las palabras de Cristo que muestran que en el principio no fue así es evidente que en esto la ley de Moisés se queda corta frente al plan de Dios. Y entonces llegamos a una primera conclusión. El plan de Dios es más grande que la ley de Moisés. Atención. El plan de Dios es más grande que la ley de Moisés. Es decir, el intérprete último y perfecto del plan de Dios no es Moisés. Cosa que sabemos también por otros caminos. Sabemos que la expresión plena y perfecta del querer de Dios no está en Moisés, no está en ninguno de los profetas. Por supuesto tampoco está en otros pensadores, líderes religiosos, filósofos o escritores. La expresión perfecta de ese plan de Dios está en el Señor Jesucristo. Entonces no tengamos miedo de decir que la ley de Moisés aunque tuviera luces maravillosas se quedaba corta y no es la expresión perfecta del plan de Dios. Segunda pregunta. ¿Y esto no es crueldad? Pues vamos a ver si eso no es crueldad. Y vamos a verlo desde dos puntos. Primero, tengamos en cuenta que nos fascina la imagen de Jesucristo, buen pastor que carga a la oveja cansada y herida sobre sus hombros. Esa imagen nos encanta, esa imagen nos gusta. Pero es que el Evangelio no está hecho para que nosotros escojamos el pedacito que nos gusta y desechemos el pedacito que no nos gusta. Porque si yo empiezo a escoger la imagen de Cristo que me gusta entonces puedo resultar con el Cristo guerrillero o puedo resultar con el Cristo poeta psicodélico o puedo resultar con el Cristo vengativo o puedo resultar con el Cristo psicópata. Si yo tomo solo la parte del Evangelio que dice si tu ojo te hace caer sácatelo y si yo vuelvo esa frase a un absoluto voy a terminar cometiendo una locura. Entonces el Evangelio no está para que yo escoja los pedacitos que a mí me gustan. Y yo debo creer que el mismo Jesús que tanto conoce la naturaleza humana como para regalarnos tantos gestos y palabras de compasión es el mismo Cristo que hoy me dice que el divorcio no existe. Por otro lado mucha gente cree que es un acto de ternura o de misericordia permitir el divorcio. Pero cuando se abre esa puerta entonces ¿qué sucede? pues sucede que las personas fácilmente son usadas. Es el peso de los acontecimientos. No hay ninguna sociedad en la que se haya aprobado el divorcio en la que no esté sucediendo que cada vez tiene menos seriedad menos estabilidad y menos futuro el matrimonio. Cuando yo era joven en los Estados Unidos de América todavía eran más los matrimonios que permanecían que los que se separaban desde hace unos años la tendencia se ha invertido y el problema está en que eso de permitir el divorcio y eso de separar a las personas muchas veces va en detrimento de los más débiles los niños y también en detrimento de los más débiles por ejemplo la persona que más necesita. A medida que se populariza esa idea que en mala hora difundió y logró como ley Rodríguez Zapatero en España lo que se llama el divorcio exprés a medida que eso se va afianzando y se va repitiendo más pues vamos encontrando que casi cualquier motivo es motivo de separación que fue la pregunta que le hicieron a Cristo y eso significa que la persona más vulnerable y la persona más necesitada es tal vez la que se ve como menos útil y se desecha. Última pregunta entonces ¿qué dice la iglesia? Cuando las situaciones son realmente irresolubles en la violencia y en la agresión y en todo ese tipo de cosas pues existe lo que se llama la separación de cuerpos es verdad que en casos absolutamente patológicos las personas no pueden convivir pero eso no significa divorcio eso significa que aún desde la distancia tú tienes tú tienes un deber un hermoso deber de oración por la salvación de esa otra persona y por el bien de esa otra persona ni siquiera ahí es lícito abandonar a la otra persona esa es la seriedad también de lo que dijo San Pablo en otro lugar como Cristo amó a su iglesia esa es la seriedad y la belleza del matrimonio y fortalecer el matrimonio puedes creerme es la única manera de fortalecer la sociedad